Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en este webinar de duplicación que damos a través del Fondo de Inversiones. Todos los martes tengo el placer de estar con todos ustedes aquí. Yo soy Jano Reyes. Realmente hoy es un día diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es un día diferente? Porque más allá de que el webinar tiene el mismo tema duplicación, hoy lo vas a vivir de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la mente de todas las personas tiene la posibilidad cada vez de entender las cosas de una manera diferente. Quizás lo que no pudiste descubrir antes lo puedes ver hoy de otra manera. Quizás tienes la misma enseñanza, quizás tienes la misma capacitación, pero hoy tiene que ser diferente. Quizás hoy puedes entender cosas que en el webinar anterior no lo habías hecho, ¿sí? Entonces, simplemente la invitación es que vivas este webinar de duplicación que realmente va a servir tanto para las personas que ya están trabajando con nuestro sistema organizado en red de trabajo de nuestra compañía, como las personas que van a comenzar de 100. Les va a servir a todos porque son técnicas, consejos y sugerencias generalizadas que quizás por ahí crees que ya está muy avanzado todo. No, es algo que siempre te va a servir. Así que los invito a que vean este video y más adelante vamos a iniciar con mi presentación y todo el contenido del webinar. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en 8 años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U-S-Team en Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el Ecosistema Social y de Inversión de Riesgo Internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, en Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U-S-Team entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gimno Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U-S-Team ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-Sky en los Emiratos Árabes Unidos en Sharjah. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U-S-Team Corporate una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U-S-Team Corporate y un enfoque de gestión competente. Hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U-S-Team. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de West y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Stream Technologies Inc. que realmente es algo maravilloso poder tener la oportunidad de formarse cada vez más. ¿Por qué? Porque hoy es un privilegio, es un privilegio tener formación gratuita. Todo, por todos lados, tienes que pagar diferentes cantidades de dinero y poder tener una capacitación. Por ahí te va a servir para adelantar mucho tiempo, que por en otros lados quizás te llevaría más tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no siempre apunta a lo esencial o no siempre solamente las cosas importantes son las que puedes recibir, sino que quizás tienes que estudiar muchísimas otras cosas que después analizando no las usas. ¿Sí? Entonces hay una diferencia cuando una persona te puede transmitir conocimientos, pero al mismo tiempo también te puede transmitir experiencia. Hay una gran diferencia porque eso, la experiencia no tiene precio. Gracias Arnaldo por estar aquí. Arnaldo nos está visitando de Paraguay, así que a través de este webinar podemos llegar a muchísimos lugares del mundo. Realmente no hay fronteras gracias a la tecnología de internet. Este video que ustedes vieron aquí es el resumen de nuestra compañía, de todo lo que nosotros hemos transcurrido en todas las etapas hasta esta última que estamos ingresando, que es la etapa número 15. Así que haciendo un recorrido en el video puedes haber encontrado mucha información importante y sobre todo lo bueno que se encuentra allí es que todo está debidamente documentado con imágenes reales de nuestras obras, de nuestras oficinas, del personal trabajando, de cómo se construye este nuevo sistema de transporte mundial. Todos nosotros realmente nos sentimos muy orgullosos de poder representar a una industria y a una empresa que se maneja con total seriedad, transparencia, que se maneja con toda la legalidad a nivel internacional y lo podemos demostrar. Bueno, vamos a iniciar el webinar de hoy. Como les dije anteriormente, quien ofrece este webinar es el Fondo de Inversiones Sky World Community. Yo soy Jano Reyes. Hoy lo que voy a hacer directamente es este webinar de duplicación. El webinar de duplicación tiene muchos consejos y sugerencias que te van a servir muchísimo para desarrollar tu trabajo de una manera mucho más profesional. Pero antes voy a presentarme y contarles un poco de mi formación académica para que puedan saber un poco más de mí. En la compañía tengo el rango máster en Sky World Community. Soy coach internacional de inversiones. Aparte, cuento con un diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística. Soy conferencista, motivador, mentor y formador de líderes. Así que habiéndome presentado y también mi formación, les voy a contar de que lo que vamos a hacer hoy aquí simplemente es transmitirte los pasos sencillos que te conducen al éxito. Son pasos sencillos, pero al mismo tiempo no dejan de ser importantes y fundamentales. Con estos pasos, si tú los sigues con la debida dedicación, con la debida disciplina, realmente vas a poder alcanzar el éxito en tu vida en diferentes sentidos. Porque el éxito no solamente es dinero, ¿sí? Siempre lo digo. El éxito no solamente es dinero. Hay muchas personas que tienen dinero y no son exitosas en otros campos de la vida. Entonces, cuando tenemos bien en claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo, podemos tener éxito en diferentes sentidos. Les voy a contar que nosotros dentro de nuestra compañía tenemos diferentes formatos de presentar este negocio y de presentar nuestra empresa. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es el modo offline. El modo offline son las presentaciones presenciales, las que se pueden realizar en un auditorio. Yo siempre les digo algunas sugerencias, algunas cosas que hay que tener muy en cuenta antes de desarrollar este tipo de eventos, porque no podemos hacer un trabajo que realmente después quede en la nada. No podemos hacer un trabajo que realmente no nos cubra las expectativas que tenemos como personas individuales y como grupo o como equipo de trabajo. Entonces, para eso hay que aplicar algunas cuestiones realmente importantes. Por ejemplo, primero, conseguir el lugar. El lugar, sabemos que siempre tiene que ser acorde a la compañía y al producto y al servicio que estamos representando. Entonces, es importante que ese lugar sea lo mejor. Quizás puede sonar un poco ambicioso, pero realmente siempre tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros. Y eso también se tiene que reflejar en el lugar donde vamos a hacer esta conferencia, esta presentación presencial. Una vez que tenemos el lugar, tenemos que ver cuáles son los recursos, cuáles son los sponsors que van a sponsorear el evento. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de dedicación para la parte publicitaria, porque si nosotros realmente queremos atraer una cantidad importante de personas, nosotros tenemos que hacer un trabajo previo publicitario con el debido tiempo prudencial. Por ejemplo, yo siempre digo que no podemos hacer publicidad un mes antes o un mes y medio antes. Yo siempre aconsejo entre tres y cuatro meses antes. ¿Por qué? Porque tenemos que recorrer medios de comunicación como la parte de radio, televisión, diferentes medios de diarios digitales, por ejemplo, prensa gráfica, prensa escrita. Debemos utilizar todas las redes sociales para que podamos llegar a más cantidad de personas. ¿Por qué? Porque detrás de cada medio de comunicación hay un público específico, un público diferente que realmente está esperando por ahí enterarse de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que nosotros vamos a presentar. Entonces siempre hay que tener ese debido tiempo prudencial para poder hacer el trabajo publicitario. Vamos a avanzar con otra técnica más que se aplica en este caso. Hay que tener en cuenta toda la parte física, que el lugar cuente con las debidas condiciones para que no tengamos que tener problemas en ese momento eléctricos, problemas de incendio en el lugar. Hay que verificar que todo está en la debida condición que se necesita para ese evento, ¿sí? Por la seguridad de las personas para que el evento salga lo mejor posible. Y por otro lado, también hay que verificar la técnica del lugar. ¿Cuál es la técnica del lugar? El sonido, la iluminación, la imagen, las audiovisuales. Todo tiene que estar debidamente dispuesto para que nuestro evento pueda salir no 100% exitoso, sino 1000% exitoso, ¿sí? Y la otra parte también es importante. Nuestro profesionalismo, nuestra capacitación, la información que yo tengo de la compañía es lo que yo voy a transmitir en ese evento presencial. Entonces, más allá de toda la parte logística, también es importante lo que yo voy a transmitir a las personas. Bien, vamos a avanzar un poco más. Otro formato que nosotros tenemos de difundir nuestra tecnología a nivel mundial es el sistema online. Lo que yo estoy haciendo en este momento a través de este webinar, detrás de esta cámara que tengo enfrente, lo que estoy haciendo es comunicarme con todos ustedes, no solo las personas que están presenciando el webinar, sino todos los que van a ver la grabación también. Llegamos a todos los lugares del mundo gracias al internet. Una vez que salió el internet, se acabaron las fronteras de comunicación, porque ya podemos, detrás de una cámara y una pantalla, podemos estar comunicados con diferentes países y diferentes rincones que quizás en este momento yo no podría visitar, pero desde aquí llego a todos esos lugares. Esa es la gran diferencia con un evento presencial que solamente tenga un límite de personas. Con el formato online puedo llegar a miles de lugares. Pero también es importante contar con una buena señal de internet, contar con una muy buena cámara, contar con un muy buen micrófono o que el micrófono de mi laptop realmente sea muy potente, sea bueno. ¿Para qué? Para que los detalles de sonido y de imagen sean realmente los que se necesita para que el mensaje pueda llegar claramente. Por otro lado, nosotros también utilizamos un recurso como son las llamadas telefónicas. En las llamadas telefónicas, siempre te aconsejo de que cuando vas a hablar con una persona que está solicitando la información de la compañía, trates de no explayarte muchísimo tiempo en la llamada telefónica. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros podemos conocernos toda la información de la compañía, quizás conocemos mucha información importante, pero realmente la persona no la va a poder apreciar a esa información si no la acompañamos de imágenes, si no la acompañamos de la parte fílmica de nuestras obras ya construidas en Europa del Este, en los Emiratos Árabes, nuestros centros de prueba y demostración. Si la persona no puede ver las filmaciones, en los momentos que están reunidos nuestra compañía con los diferentes países que están solicitando nuestras obras, con los diferentes acuerdos que se van firmando, no es lo mismo para la persona que está del otro lado, para el receptor, escuchar verbalmente esa información que también verla acompañada de imágenes. Entonces, lo que siempre yo te aconsejo es que cuando vas a hablar con una persona, sea para presentarte, para presentar la compañía, para informarle a qué compañía representas y para tratar de lograr un momento, un día, un horario que le quede cómodo a esa persona y a ti que puedan coordinar. Entonces, realizar una reunión virtual, si es el caso. Si la persona está cerca y se pueden reunir físicamente, mejor aún. Entonces, de esa forma, tu trabajo va a ser profesional, la persona lo va a recibir de otra forma y realmente va a ser exitoso para ambos. Avanzamos un poco más con la próxima imagen. Yo siempre te aconsejo que a la hora de difundir, a la hora de dar a conocer si estás representando nuestra compañía, utilices todas las redes sociales posibles. Por lo mismo que te decía anteriormente, todos los medios de comunicación detrás tienen un público específico y tenemos que tratar de llegar a todas las personas posibles. Entonces, tanto las redes sociales que ves aquí en la pantalla como otras que quizás no están incluidas, siempre te invito a que utilices todas las que puedas. Vamos a avanzar un poco más. Y nosotros tenemos otro formato más u otro recurso de cómo también podemos trabajar y representar a nuestra empresa. Por ahí quizás tienes un grupo de amigos, un grupo de conocidos, un grupo de familiares. Quizás estás estudiando en la universidad, en la facultad. Quizás realmente te estás dedicando también a otro trabajo. No está de más que en algún momento quieras organizar una reunión con un grupo de personas que los ves que son emprendedores, que los ves que son personas que les gustan los negocios, que tienen una mentalidad de crecimiento, de avanzar en la vida, de generar algo más, de tratar de cambiar su nivel financiero. Entonces, puedes agrupar a esas personas para reunirte virtualmente o también para reunirte de modo presencial en algún lugar y les puedes explicar todo nuestro sistema, cómo funciona nuestra empresa, qué es lo que venimos a hacer mundialmente y qué es lo que realmente como beneficio ellos pueden tener. A estas presentaciones las hacen tanto varones, como viste en la imagen anterior, como mujeres también. Porque nosotros somos una comunidad mixta. Varones y mujeres de todas partes del mundo. Estamos participando desde diferentes países, realizando nuestro trabajo de difusión de este nuevo sistema de transporte mundial. No solo el transporte, sino que lo nuestro es una nueva industria mundial de proyectos futuristas para toda la humanidad. Entonces, todos están invitados a utilizar todos los recursos que tenemos para avanzar con la difusión de nuestra compañía, darlas a conocer siempre. Y otra cuestión importante siempre es que aquí tienes la posibilidad de ser parte de un equipo y a través del tiempo, a medida que te vas capacitando, y recuerda que todo es en modo gratuito, también puede ser en un momento cabeza de una estructura o líder de un equipo. Entonces, ¿cuál es la parte que le toca al líder de un equipo? Reunirse con su equipo de trabajo, ver qué es lo que está necesitando uno, qué es lo que está necesitando el otro, poder acompañarlos. Esa es la función del líder, acompañar a su equipo, colaborar en lo que necesiten, brindarles conocimiento, transmitir su experiencia, limar algunos detalles, corregir otros, y trabajando en equipo se puede crecer muchísimo. Una persona sola puede crecer, pero si está trabajando en equipo puede crecer más rápido y mejor aún, porque está trabajando en comunidad, porque cuando tenga un problema va a tener alguien del equipo que le va a poder brindar una ayuda, una mano, como siempre decimos, esa persona no va a estar sola. Así que es importante hacer comunidad con el equipo que perteneces, y si hay otras personas que se quieren sumar dentro de tu estructura, puedes armar tu propia estructura y hacer una gran comunidad con sus comunidades dentro. Por otro lado, así nosotros de esta forma estamos conectados en todo el mundo. El equipo de Argentina con el equipo de Paraguay, con el equipo de Chile, con el equipo de, no sé, de los Emiratos Árabes, de Nigeria, de la India, de Moscú, de cualquier lado del mundo. De esa forma estamos trabajando constantemente. Vamos a hablar ahora de cómo es nuestro sistema de trabajo en red organizado. Esto es muy diferente y no lo es. No es un trabajo piramidal en absoluto. No es un sistema de multinivel como todos conocen. Es un sistema en red organizado donde nosotros asesoramos a todas las personas que quieren conocer de esta tecnología. ¿Por qué? Porque no es una red de mercadeo donde estamos vendiendo un producto específico de consumo masivo. Nosotros simplemente lo que hacemos es transmitir el conocimiento sobre cómo funcionan nuestras tecnologías, la posibilidad que existe de ingresar a través de un sistema de crowdfunding para poder impulsar esta tecnología, para poder apoyarla, y de esa forma le damos participación a todas las personas del mundo. Entonces, nuestro trabajo en red organizado es ser asesores internacionales para todas las personas que quieren colaborar, apoyar e impulsar esta tecnología que no solamente se centra en el transporte. Ya dijimos que esto es el nuevo sistema de transporte aéreo, ecológico y futurista, pero hay otros proyectos más. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Poder colaborar con el planeta, poder reclar la ecología del planeta que poco a poco la humanidad, no sé si toda, pero un gran número, la están destruyendo. Realmente no están pensando que esta es la casa de todos y en la cual todos vamos a vivir, en la cual todos nosotros vamos a necesitar dejar un buen hogar para nuestros hijos, vamos a dejar un hogar diferente. ¿Y cuál es tu misión? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tú tienes que ver aquí? Tienes realmente una parte fundamental en esta misión. Tratar de que en algún momento tus hijos puedan decir, mi papá o mi mamá hizo algo para que yo viva mejor, para que nuestra generación viva mejor. ¿Qué feo sería irse sin haber tenido la posibilidad de hacer algo por los demás y por las generaciones futuras? Bueno, esta es la oportunidad que tú tienes para poder construir una vida distinta, una vida totalmente diferente y mejorada. ¿Sí? Entonces, esa oportunidad la tenemos todos, de cambiar la vida como la conocemos hasta hoy. Todos tenemos esa oportunidad. Entonces, hoy también a través de este webinar, aparte de darte esta capacitación en lo que es la duplicación, vamos a duplicar muchas cosas. Vamos a duplicar por un lado la posibilidad de tener un trabajo diferente. Vamos a duplicar por otro lado la posibilidad de tener un sistema diferente de trabajo. Y por otro lado, vamos a duplicar nuestros principios. Si yo tenía pensamientos buenos hacia la ecología, ahora van a ser más buenos. Si yo pensaba en mis hijos y en las generaciones futuras, ahora voy a pensar más. Si yo pensaba solamente en tener algunas metas, poder cumplirlas, ahora voy a poder cumplir más. La duplicación la vamos a hacer a nivel generalizado. Entonces, te cuento a través de esta imagen que nuestro sistema en red es un sistema muy bueno, realmente muy aceptable. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía antes es cierto. Trabajamos en comunidad en todo el mundo. Trabajamos en comunidad para poder lograr lo que quizás muy pocos hoy están presentando o están intentando hacer, que es tratar de crear una vida diferente con proyectos futuristas que cuiden la ecología, que funcionen con energías renovables. Gracias, Alexei. Alexei, thank you. Hoy aquí está nuestro representante y responsable de nuestro fondo. Así que, welcome, Alexei. Welcome. Estamos también aquí nosotros en esta parte del webinar con una información o con una sugerencia que es muy importante. ¿Cuál es la sugerencia? Es que siempre tienes que marcarte objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esos objetivos a corto, mediano plazo van a ser tanto en lo laboral, pero también los tienes que tener a nivel financiero. Qué es lo que quieres lograr en corto plazo, qué es lo que quieres lograr en un mes, qué es lo que quieres lograr en un año y qué es lo que quieres lograr en cinco años. Entonces, esos objetivos te van a llevar a que tú tengas éxito constante, a que constantemente estés teniendo éxito. ¿Por qué? Porque se va a ir renovando tus expectativas a corto plazo, se van a cumplir, vas a poder cumplir las expectativas a mediano plazo y a largo plazo también. Y esa enseñanza es la que tienes que compartir con tu equipo de trabajo. Hay objetivos que van a ser personales y hay objetivos que van a ser de equipo. De los dos lados, tanto el objetivo personal y de equipo siempre tiene que haber corto, mediano y largo plazo. Una proyección para que tú puedas tener en un mes resultados, para que tengas resultados en tres meses, por ejemplo, y no viene en un año. Entonces, eso mismo lo hace el proyecto y va a trabajar de una manera disciplinada y ordenada. Vamos a la próxima imagen. Si lo permite el sistema aquí. Alexei, a ver. Ahí está. Problem, server. Hay problemas con el servidor. Hay problemas con el servidor, así que lo tenemos que tener en cuenta para superar también. Bueno, una persona se puede plantear tener objetivos en un mes. Por ejemplo, yo en este sistema de trabajo voy a comprar llegar a ser líder en un mes. Una persona puede llegar a ser líder en un mes, sí puede llegar a ser líder en un mes. En dos meses, una persona puede llegar a ser máster. Por supuesto que lo puede llegar a ser máster. Pero mucho va a depender de su trabajo. De su trabajo. Vamos a la salida aquí. Va a depender de su trabajo, de su dedicación. Vale muchísimo. Después, una persona puede llegar al nivel que quiera. Puede llegar a cumplir los objetivos que quiera. Pero realmente, eso ya está en uno. Gracias. 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 Bien. Ahí estoy nuevamente. Si me puede confirmar. Arnaldo, por favor, si se está viendo bien la comisión, te voy a agradecer muchísimo. A través del chat lo puedo continuar grabación, ¿sí? Bueno, entonces, siempre, siempre yo aconsejo trabajar de una manera organizada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Agendando cada día. Agendando los horarios, agendando el día que tengo que comunicarme con tal persona, si tengo pendiente de enviar una nota, si tengo pendiente de enviar un material o alguna reunión, de manera organizada, teniendo un esquema diario de horarios y demás, vamos realmente a trabajar de manera disciplinada y eso también nos va a llevar al éxito. Vamos ahí, thank you. Por otro lado, también, nosotros siempre tenemos que tener un formato de trabajo profesional a través de cualquiera de los medios que utilicemos. Si utilizamos el medio de la llamada telefónica para hacer el primer contacto, si es a través de un mensaje y demás, siempre es importante tener esa calidez que nosotros de verdad va a tener una recepción de tu mensaje según como tú le hagas llegar el mensaje. Si eres una persona que con frialdad habla con la otra persona, también así va a ser recibido, pero si tienes la calidez necesaria, la amabilidad, realmente la cordialidad, son puntos muy importantes que debes poner en práctica cuando realmente te comuniques con la otra persona, porque tu mensaje va a llegar diferente, porque la otra persona se va a predisponer a recibir de una manera distinta. Entonces, la llamada telefónica tiene que ser amable. Estas acciones, aunque no lo creas, realmente abren de la mente, del entendimiento. Entonces, esos son algunos consejos importantes que hay que tener en cuenta. Por otro lado, no siempre hablamos de la calidad del porque mucha gente trabaja realmente lo que nosotros queremos lograr, aparte de la libertad financiera, libertad también horaria, libertad de tiempo. Entonces, la gente cuando trabaja siendo esclavo del tiempo, quizás no hacen todo el trabajo bien, porque lo están haciendo apurados, porque tienen que terminar, porque ya se superpusieron horario todo el tiempo, corriendo, corriendo, y vas a buscar terminar esa reunión porque ya tienes el horario que te da con que se junta el horario con la otra reunión y no es tampoco la idea. La idea es que tu trabajo tenga calidad de tiempo, tiempo de calidad, no cantidad de tiempo. Entonces, si tú tienes que trabajar dos, tres, cuatro horas, cinco horas al día, es preferible que trabajes esa cantidad de horas y al trabajo lo hagas bien y no que tengas que trabajar veinte horas por día y el trabajo no sea bien hecho. Entonces, es importante tener en cuenta eso, calidad de tiempo, pero no solamente porque tiene que ser un trabajo profesional, no solamente por eso, sino porque tú eres una persona humana, eres un ser humano. Si tú trabajas veinte horas de las veinticuatro horas del día, ¿en qué momento descansas? ¿en qué momento le das la oxigencia? Gracias. Le das la oxigen... 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 Necesitamos recuperar energías para poder realizar nuevamente nuestro trabajo al día siguiente. Vamos a ver si me permite el sistema poder avanzar con las imágenes. Le das la oxigen... 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 Gracias. 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 Gracias.